Hablando de madres, llegó la madre de todos los chicos. ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo me dais de mi día a día Colombia! ¡Ay, qué sé, qué sé, qué sé! ¡Qué sé, qué sé! ¡Qué sé, qué sé! ¡Aguén con servilleta, muy lindo, muy lindo! Así me recibí, ¿eh? No, yo creo que tiene que irte así. ¡Qué maldita! ¡Carlitos! ¡Ayúdame, ven, tal! ¡Por favor! ¡Como siempre tú, tan hermosa! ¡Gracias! ¡Ven, y también se estamos acá! ¡No te voy a hacer daño, precioso! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué me puede explicar? Explícale a la gente cuándo yo te he hecho daño en la vida. No, nunca. No, nunca. ¿Para qué? Pero no. Para nada. Es bien, güey, mi amor. Está listo. Si usted se ha visto. Es pierna y larga, no necesita treparse. No necesita, no necesita brincar. No, ella no. Perdón, amor. Bueno, ahí te pongo eso por si quieres. Gracias. Eso, mi amor. Que es esta belleza italiana. Espérate un momento que yo levanto esta chaqueta aquí un ratico. No va a doler. Es un examen médico normal. Un examen médico. ¿Qué tal que uno fuera al médico y encontrar esta silla? Sí, sí, ahí. Hay peores. Claro, hay peores. Tranquila que no va a pasar nada. Todo lo que sucede en esta silla de responsabilidad de Carlos te va a poner corriente. No, mentira, de caracol. Si usted se quema a mí, que le paguen los lentilleros caracol. Pero me pueden explicar qué están haciendo con mi vida. Te va a poner la corriente. Yo te dejo divina. Eso, mi amor. Preparada, tal y que son unas preguntas básicas, normales de lo que sucede alrededor tuyo, normal. Primera pregunta, Tatiana. María Vargas Carrillo. Presento. ¿Cuántos kilos rebajó en las grabaciones de los fugitivos, mi amor? Realmente no sé, no tuve ni tiempo de pesarme. Como cuatro, algo así. Ay, ¿por qué vibra la cabeza? Estás pensando mucho. Pero esos cuatro kilos los subiste a punta de caña y azúcar. No, a punta de vacaciones y pescado frito. Mi amor, normal, tranquila. Mi amor, normal, tranquila. Es verdad que llegó el punto en que Tatiana a veces se desesperaba de tantas escenas de acción. Tírate al piso, corre, brinca, la mano llena de piedras, pelones, moretones. No, a mí me gusta eso. Sí, te llegó a gustar un poco. Sí, a mí me gusta. ¿Tienes cosquillitas? Sí, en la barriga. ¿Dónde la gente? Tú me las estás poniendo en la barriga. Anda, mi amor, se está activando ese estomajito. La matriz. Ahí va, mi amor. La siguiente es, ¿qué prefiere, Tatiana? Sí. ¿O el personaje de una mujer guerrera, sencilla, como Esperanza? ¿O volver a ser personajes como ha hecho de la mujer bonita, regia casera, casa romántica y millonaria? Como Esperanza. ¿Como Esperanza? Sí. Cinturón, cinturón. Oigan, no funciona el del dedo, no trae corriente en el dedo. No. Hay que ir, esta vaina se dañó. Se dañó. Diagnóstico, mi amor, Tatiana. María Vargas Carrillo, preparada para otro personaje guerrera. Esto me encantó, mi amor. Gracias. Y esos anillos, ahí se tronchó el dedo. No, mira que eso. Se tronchó el dedo, Tatiana, ven. Divino. Ese es el nuevo yeso en filigrana. No, pero mira, es filigrana, la filigrana de nosotros de toda la vida. Montpós. Sí, de Montpós, pero hecha como con otro estilo. Gracias. Bueno, Tali, queríamos felicitarte por el personaje de Esperanza. Decirte que somos los más fieles televidentes en Funtil. No, no, muchas gracias, gracias. Que es un placer tenerte aquí en Día a Día y que ojalá nos acompañes muchas más veces. Sabemos que ya pronto llega nuevamente el Festival Internacional del Mónico. Vamos a estar ahí. Vamos a irnos un rato. ¿Qué te confirmaron mi trabajo ahí? No, no sé, vamos a ver, tal vez quizás, por favor. Pero con misicias, sí, de la que pasa, trabajamos juntos un tiempo. Saburoso, ¿verdad? Ah, pero este año no va, Carlitos. No me tienes. Lo van a bajar del bus. No, mi amor, más fácil te hago bajar al bus. Sí, ¿cómo no? Ay, no, me echas de mirar a Tali. Te felicito porque soy feliz conmigo. Gracias, muchas gracias. Me alegra mucho. Aplausos, Nandote. Yo le quiero mandar un saludo, un segundito, a mi abuelita en Santa Marta que está un poco enferma y quiero que se recupere y coma mucho porque la necesitamos con mucha, mucha, mucha fuerza. Te quiero mucho, tita. Ay, linda. Desde aquí también le mandamos un abrazote para que se recupere rápido. Tali, gracias. Siempre bienvenida. Felicitaciones. Muchas gracias. Ya sabes, y sobra decirlo que esto es tu casa. Muchas gracias. Siempre la siento. Te llevo, me acompaño. Sí, ay, o sea, el chisme sí, pero ven. Sí, el chisme sí. Pero yo me despido. Y nosotros nos quedamos mientras tanto con 10 en Urbanidad.